¡Aplausos! ¡Aplausos! No se oye con la sulta de vacía, porque me mueres con un tiempo reglao. Cuando se apagará, no sigas así de mi amor de mi vida. Cuando se oye con la sulta de vacía, porque me mueres con un tiempo reglao. Cuando se apagará, no se oye con un tiempo reglao. El abanico, el abanico, abanico, ya, que sigue, sigue, ya, música maestro, la música, la música, la música, la música.